El Coavit Guadalajara quedó eliminado de la Copa del Rey de Balomano al caer 25-21 en los cuartos de final ante Ademar León. Los alcarreños, notables en el primer tiempo, se diluyeron en el arranque del segundo periodo, cuando la zaga leonesa secó la ofensiva morada, aunque este viernes el Coavit vistió su segunda equipación. Antes los de César Montes parecieron olvidar los fantasmas de esa mala racha de resultados que les impide celebrar un triunfo desde febrero. Amparados en su defensa y no notable hijota hombrados, el Coavit llegó a mandar en el electrónico durante ese primer parcial, si bien León no se destempló y mandó la cita a vestuarios con empate a once en el marcador. Tablas que al igual que ocurrió en el duelo liguero del Santa María, saltaron por los aires tras la reanudación. La defensa asistero de Ademar se atragantó entonces a los morados, incapaces de sobreponerse ni con las tres exclusiones que encadenaron los leoneses. Solo dos tantos anotó el Coavit en los primeros 15 minutos de esa segunda parte, una losa que los alcarreños ya no pudieron levantar a pesar de sus intentonas. Al final 25-21 la primera participación del Coavit en la Copa del Rey, otro hito histórico firmado esta temporada.